Esta mata de lulo está el perfecto diseño de cuántos chupones deben dejar. Esta es un plantillo de lulo de calentano, californiano o más conocido como lulo común. Qué rico, qué sabroso, compadre, es tomarse un juguito de lulo con un calor bien berraco, con hielito, delicioso, ¿no? Pero para uno tomarse un juguito de esos hay un arduo trabajo y mucho camello por delante. Enfóqueme esa belleza ahí, compadre. Ah, esto es mucha hermosura, mucha belleza de lulera. Eh, hermosa, ¿eh? Tras de esto ha habido un largo proceso, trabajo, alistar la tierra y mucho esfuerzo y también billetico porque sin platica no se hace nada. Pero lo que les vengo a hablar o a comentar en el día de hoy es cuántos chupones se deben dejar. Y esto depende de la variedad de lulo que usted cultive o si algún día piensa cultivar o si no piensa cultivar. Pero la vida da muchas vueltas y a veces uno termina cultivando lo que jamás pensó cultivar. Entonces, vamos aquí a la oficina, señores. En esta mata de lulo está el perfecto diseño de cuántos chupones deben dejar. Este es un plantillo de lulo de calentano, californiano o más conocido como lulo común. Como lo pueden ver, aquí fue la primera horqueta. Aquí, vea, acá se abre la primera horqueta y este fue su primer racimo. La forma correcta de dejar los chupones es de la horqueta hacia abajo. Si usted tiene lo que llamamos aquí, vea, aquí, aquí, aquí. Buena chequera o platica para meterle fertilizante sin miedo, entonces le vamos a dejar tres. Tres, pero entonces con buenas fertilizaciones para que el hulo engurece. Bueno, entonces como lo pueden ver, aquí está el primero, el segundo y el tercero. Como se pueden dar cuenta, estos se los quitaron todos porque los de la tierra no se debe dejar ninguno. Ustedes se preguntarán, ¿por qué joda no se puede dejar ningún chupón que sale de la tierra? Porque estos salen como un misil para el cielo. Se crecen demasiado y no cargan nada. Los que van pegados al tallo, después de la horqueta del primer moño de flor, esos son los mejores cargadores. Entonces, dejaron uno, dos y tres y todos los de abajo los quitaron. Ahorita apenas están reventando. Eso se le hace un mantenimiento cada mes, se le está quitando porque él nunca, si está bien fertilizado, él nunca va a dejar de salir chupones, carajo. Bueno, entonces, esos tres chupones, ¿qué manejo le vamos a hacer? ¿Qué hago yo con esa vaina? ¿A los cuantos los capos? Pues fíjense muy bien, va a buscar un amenguante y cuando él tenga uno, dos moños, máximo tres. Lo recomendado es cada dos moños en los chupones. En los chupones, fíjense bien, en los chupones, no en la parte de arriba no, sino en los chupones. Entonces, cada dos moños, en los primeros dos moños de una vez los capamos. Como me pueden dar cuenta, aquí ya está para capar, vea, uno, dos moños. Este también tiene uno o dos moños y el de acá, uno o dos moños y ya lo caparon, acá ya está capado. Entonces, los chupones que dejamos se capan cada dos o tres moños y verá el pegue que usted va a tener desde abajo, desde la cepa. No se olviden compartir, amamos el campo, las bonitas experiencias y el sudor que botan todos nuestros campesinos para llevar los mejores productos a las mejores plazas y a los almacenes de cadena. Un beso a todos, amamos el campo, no se olviden compartir.